¿Sufres en el amor? ¿Deseas a tu pareja de vuelta? Entonces yo te ayudo a conseguirlo. Recuerda que el brujo de Huancabamba solucionará tu mal. Te esperamos en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso en Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Antes que el dinero, está tu felicidad.